Bueno, justamente como usted dice, así es el fútbol. Realmente creo que habíamos hecho un buen partido donde tuvimos con anterioridad ocasiones como para haberlo ganado. No lo ganamos y vino ese golazo al final del partido que uno siempre cree que merece más, pero creo que el equipo hizo, como dije, un partido correcto. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Manolo Martín, Canal Sur Radio, en directo para la Gran Jugada. Bueno, primero me gustaría saber si en algún momento, después de que el Betis empatara, sintió que se podía haber conseguido los tres puntos, sintió que se podía haber ganado el encuentro. Y me gustaría también saber un poquito las impresiones que tiene en torno a poder o no sumar el objetivo de estar en Liga de Campeones. Son ya cuatro semanas sin ganar, se complica un poquito. No sé si tiene usted claro qué se ha de hacer para conseguir, digamos, este objetivo que todavía seguirá en la cabeza de todos ustedes. Bueno, la primera pregunta no tuve la impresión cuando empatamos a uno que podíamos ganar el partido. Tuve la impresión que podíamos ganar el partido del primer minuto, del primer tiempo, donde salimos a buscarlo, donde tuvimos tres ocasiones de gol clarísimas. Un casazo Germán Pesela salió al lado de un palo, un remate de Juanmi que tapó el portero, otro remate de Juanmi que también tapó el portero. Tuvimos el gol de Mar Bartra, tuvimos ocasiones como para habernos puesto nosotros por delante del marcador y ellos lo hicieron un gol que le pega mordido, pifeado a la pelota y la pelota entró. Y después ese gol en el último minuto. Así que en términos generales creo que merecíamos más, no lo tuvimos y por supuesto cada fecha que pasa y no sumando puntos es muy difícil poder llegar a intentar conseguir esa clasificación para la Champions League. Igual no dependía única y exclusivamente de nosotros, vamos a esperar mañana a ver los resultados e intentar hasta el final seguir sumando la mayor cantidad de puntos y ahí vemos hasta dónde nos va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, míster Florianz Rodóñez, en directo, Serma Sevilla, Cadena Ser. Ha marcado el Betis hoy gol después de tres partidos de liga que lleva sin marcarlos, en acción, muy buena acción, a balón parado. Pero, ¿puede ser la falta de eficacia ante el gol lo que ha impedido que el Betis pudiese ganar el partido hoy? Bueno, para mí, como le acabo de decir, tuvimos ocasiones de goles anteriormente muy claras. Yo creo que Juanmi tuvo tres durante el partido, tuvimos otra de Pesela, tuvimos otra de Sergio Canales, tuvimos por lo menos cuatro o cinco que, desgraciadamente, no las convertimos. Como digo, el fútbol no solamente es la oración, también es la finiquitación, pero en términos generales creo que no tenemos nada que reprocharle al equipo, ni el espíritu, ni las ganas. Daba la impresión de que era algún problema muscular, pero no sé si ha podido hablar con él y saber un poco más cómo está el portero. Sí, Claudio es la primera jugada del partido, sintió una molestia en el isquio, así que se paró inmediatamente, ya vamos a ver el diagnóstico médico exacto cuando lo revisen mañana, pero es una lesión muscular. ¿Alguna pregunta más? Gracias, buenas noches. Gracias.